¡Suscríbete al canal! Y dije, ¿cómo? Y sí, efectivamente, hay uno que es estático, que no aparece salvaje aquí, aparecerá salvaje en el fosso de palia, imagino, pero si hay un encuentro contra este, después vencerá al dominante. Así que lo primero que vamos a hacer, evidentemente, pues es intentar atraparlo. Vamos con el tincatón, por ejemplo, podríamos ir con el tincatón, vale, tengo la partida guardada, así que voy a intentar sorprenderlo. ¿Colará? ¿Me dejas? No, no me va a dejar tirarle la... No, no me va a dejar, quería sorprenderlo para intentar atraparlo más fácil, pero no va a ser posible. Pues, ahora que combatir. Hola. Refound. Tío. Madre mía, métele la cámara más dentro, ¿sabes? Para que se vea peor. Vale, lo tenemos aquí. Colmilargo a nivel 45. No se va a atrapar de una Veloz Ball ni de coña, pero... Yo voy a probar. Yo voy a probar porque si se atrapa así, pues venga, hasta luego, ¿sabes? Vale, bien, 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 vale. Me queda claro que no va a ser fácil de atrobar. Pataleta. Cuidado que soy a cero. Vale, vale, tranquilo. Tranquilo. Revabrum es débil por 4. ¿Seré más rápido con Revabrum para hacerle levitón? Cuidado. Ha sido más rápido que el Tinkatón, ¿eh? Ha sido más rápido que el Tinkatón, ¿eh? Tinkatón tiene 110 de velocidad. No, no. Revabrum no es más rápido. No puede ser que lleve un equipo full débil a tierra. No, no, pues sí va a ser. Pues sí va a ser. Pero, vale, voy con Revabrum y voy a confiar en que no me haga pataleta. Solo me queda rezar a que no haga pataleta. ¿Somos más rápidos? ¿Cómo? ¿Por qué ahora soy más rápido? No sé por qué ahora soy más rápido. Vale, vamos a golpearle con... Cabeza de hierro. Supongo. Podría haber hecho tener una cristalización, ¿eh? Bueno, eso ha sido un crítico. Voy a tener una cristalizarme. Para que no me haga súper eficaz. Con lucha. De hecho, me va a hacer poco eficaz con lucha. Yendo la resistencia al giro rápido. Pero el giro rápido no va a matar y la demolición sí. Vale, te la cristalizamos al Revabrum. El veneno. Ok, sí, veneno. Muy bonito el veneno. Vale. Golpea delante y desarme. ¡Oh! Me he quemado un PS. Vale, le voy a bajar un poquito más la vida. Lo dejamos en naranja. Bueno, creo que no es mal punto para atraparte. Vamos a ver un otro gol así. De prueba. Uno. Dos. Tres. ¡Vale! Vale, Colmilargo atrapado. Señoras y señores, Pokémon. Tierra en lucha. Cuidadito, eh. Cuidadito. Aquí hay cositas, eh. Buah, se viene el equipo de cabeza, ¿no? Pokémon paradoja. Testigos afirman haberlo visto recientemente. El nombre Colmilargo está tomado de una criatura mencionada en cierto libro. He transferido una caja. Tengo un Ruflet encima. Ruflet, ¿te vas? Ruflet. Ruflet. No, no se va. No se va. No se va. No se va el Ruflet. No se va el Ruflet. Mira, pues aquí estamos con Paumoth Shiny, que creo que no lo había enseñado. Bueno, pues ahí está el Paumoth Shiny, que es igual que el Paumoth, pero un poquito más grande. Venga, hasta luego. Adiós, 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 adiós. Me he tirado poco muñeco porque me saca bastante... Creo que me saca nivel. Y me habría complicado la huida. Vale, chicos, pues mira. Pues atrapado el Colmilargo. Y ahora... Señoras y señores. Estaba yo aquí. En ese centro Pokémon. He llegado hasta este centro Pokémon de aquí. He hecho toda esta parte de aquí. Donde no había ningún Pokémon nuevo. Simplemente pues he recogido algunos objetos y eso. Y nos vamos a ir al centro Pokémon, yo creo que del pueblo Ozcailu. Que es el que creo que está más cerca. De ir a Grusar. Podemos hacer eso o podemos ir a la academia y hacer algunas clases. Podríamos hacer algunas clases, ¿no? Antes de ir al último gimnasio, ¿no? Y al último gimnasio es como el final. Vamos a ir a algunas clases. Vamos a ir a algunas clases. Venga, vamos a la academia. Nos vamos a la academia, señores. A la academia. Hacía tiempo que no íbamos a la academia. Pues vamos a ir a la academia. ¿Qué nos va a contar la academia? No sé. Por lo visto había nuevas clases. Había algunas que yo no había terminado todavía con sus exambles y sus historias. Lo que creo que le falta al juego es un modo turbo. Que tú pudieses acelerar y el texto pasarlo más rápido. Un modo turbo para las escenas de texto no vendría nada mal. Pero bueno. Me han dicho también que aquí en la biblioteca podemos venir y leer cosas. Aquí está la biblioteca. A ver. Aquí, ¿no? Aquí. Hay un tomo rojo titulado Libro Escarlata. Sí, quiero abrirlo. ¿Qué capítulo quieres leer? Oh, 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 oh. Hay un montón de cosas aquí. Hay un montón de cosas aquí. El foso de pal de ajo. A ver. Oh, con fotitos y todo. Esta fotografía del foso de pal de ajo fue tomada desde el punto en el que la brigada emprendió la expedición. El clima fue benevolente aquel día y el viaje comenzó sin contratiempos. El foso era tan profundo que la zona inferior, hogar del presunto tesoro, se ocultaba tras un mar de nubes que nos impedía ver el fondo. Vale. Periplo en el área cero. El área cero situada en el interior del foso de pal de ajo es algo insólito. Sus paisajes y su vegetación parecen sacados de otro mundo, al igual que los Pokémon que habitan en ella. A juzgar por el entorno, inhóspito para el ser humano, sospecho que este lugar podría esconder algo más, algo que todavía desconocemos. Fotografía tomada por la brigada en la segunda jornada de la expedición durante un descanso. Atención a los símbolos del suelo. Tal vez fueran los exploradores del Imperio Paldeano quienes lo grabaron, o tal vez atender una época más antigua si cabe. Parece significar algo, pero ¿qué? Interesante. El Imperio Paldeano. Los acantilados en forma de espiral, cubiertos de vegetación y riachuelos, permiten descender hasta el interior del área cero. Las leyendas mencionan minerales preciosos, frutas místicas y demás maravillas en la profundidad del foso, así como la existencia de un supuesto guardián que las custodia. Un guardián. Los Pokémon del área cero. Algunos bocetos de la dibujante de la brigada. Sorprendentemente, los Pokémon de la zona superior del área cero parecían lo incidencial en mi vida con las especies que habitan en la superficie. No obstante, ocasionalmente, podíamos oír unos gritos desde las entrañas del foso que nadie era capaz de identificar. Aquí al que vemos es a Flamigo y eso es un Paumo. Sí, bueno, o un Paumi, bueno, Paumi o un Paumo, no sé. No tengo claro si es la primera o la segunda. Vale. Los monstruos. ¿Cómo los monstruos? Oh, el Colmi Largo. El área cero estaba poblada por criaturas de aspecto muy peculiar. Conforme descendíamos, las dudas se acrecentaban en su interior de si aquellos feroces y enormes seres eran o no Pokémon. Una de esas bestias siguió gravemente a un miembro de la brigada, por lo que nos vimos obligados a retroceder. Ahí está. Uno de mis compañeros tuvo la gran suerte de tomar esta fotografía fortuita. A pesar de las similitudes con el Pokémon Donphan, el tamaño del cuerpo y la forma de su lomo no concuerdan, lo cual me hace pensar que se trata de otra especie distinta. ¡Qué par de colmillos tan largos y majestuosos! Y de ahí el nombre Colmi Largo. En el acero hallamos plantas cuya ingesta dota de fuerza y a las que llamamos especias ocultas. Al regresar a la superficie, trajimos esquejes para cultivarnos por toda párlea, pero los Pokémon de la zona los devoraron increción. Los hemos apodado Pokémon dominantes. Eso lo habíamos leído yo creo ya con Damián. Una losa misteriosa. Conforme descendíamos, hallamos una losa semienterrada en el suelo con misteriosos símbolos grabados y de un material tan sólido que fuimos incapaces de rasguñar su superficie. El análisis de ese metal dapecular parecía escapar a la ciencia actual. Desconozco el significado de los símbolos y su método de grabarlo. Ni idea. Bueno. Tras un descenso que parecía no fuera a acabar nunca, llegamos al fin a las profundidades del foso, donde aguardamos una hueva cristalina que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. ¿Podría su misterioso fulgor, cegador hasta el punto de no poder siquiera abrir los ojos, ser el famoso guardián que custodió al tesoro? Quiero saber. Eh. A ver. ¿Qué? Esbozo de un Pokémon imaginario. Este es el aspecto que la divijuente de nuestra brigada imaginó que podría tener un Pokémon adaptado a las zonas central e inferior del área cebo. El diseño está inspirado en el gran tamaño y la velocidad de las misteriosas criaturas que allí avistamos. ¿Pero tú qué eres? ¿No tiene un toque así como a Entei, Suicun, Raikou? Buah. A mí esto me da sensación de híbrido de Raikou, Suicun y Entei, eh. No serán capaces, ¿no? No, 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 no son capaces. A ver. Recuerdos borrosos. Mientras exploraban unas entrañas del área cero, perdí de vista mi equipo de emboleduras enteras. Me encontraron inconsciente. Y al despertar, recordaba haber soñado que hablaba con alguien en un lugar desconocido. Es más, llevando encima estas anotaciones. A pesar de ser mi letra, no recuerdo haberlas escrito. ¿Cómo? Uy, 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 uy. Patrocinador de este libro. Eriad, autor de este libro, junto al director de la Academia Naranja, institución agrago de influenciar el estudio de la área cero. La brigada compartió con la academia los datos recopilados durante su expedición con la esperanza de que continúe a la educación de nuevas y futuras generaciones de investigadores. Vale. Eriad. A ver. Eriad, escritor e historiador natural, posando con su inseparable Ciclizar. Fue seleccionado para formar parte de la brigada de exploración cero y publicó libros caletas tras concluir su expedición en el foso de Palea. Ciclizar también desempeñó un papel fundamental, cargando en solo bolos bártulos en la brigada. Explorador con Ciclizar. Un Pokémon distinto, supongo que será. Cuando me separé de la brigada, creo recordar que vi un... que vi una figura de lo más enigmática en el fondo del foso. No sé si era un Pokémon, ni si estaba vivo siquiera. Mira, su caparazón, formado por múltiples placas hexagonales, brillaba como si de joyas se tratase. Y su forma recordaba a la de un... ¿O elisco? No sé, eh. He improvisado el texto, pero vamos, si no es eso que yo he dicho, parecido debe ser. No sé, vale, vale, vale. Ese último está tapado igual porque todavía no he terminado. A ver, vamos a contar un segundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. No, estaba intentando sacar una conclusión de que tenía que ver con los gimnasios, pero no, no diré por qué. ¿Esta no es la de matemáticas? Creo que sí. Oye, pues muy interesante lo que hemos leído en ese libro. Creo que es el único libro realmente que se puede leer. No sé, yo creo que... Yo creo que es el único libro que se puede leer. Bueno, aquí hay uno que destaca, verde. Naturalezas Pokémon. Ah, bueno, bueno, pues estos son... Vale, pues sí, bueno, pero... Me vas a hablar de las naturalezas. Conozco las naturalezas, amigo. Vale, pues vamos a ir... Bueno, puedo moverme. Ah, en el vestíbulo puedo hablar con... ¿Veis esta hermana? Esta es Mila, claro. Esta es hermana de Lima. De la nieve de fantasma. Anda. Te voy a hacer una pregunta. Perdóname si es algo rara. Me he estado sintiendo un poquito observada. ¿Eras tú el que me miraba? No, ya acabo de llegar. No, claro, sé que tú no harías algo así. Disculpa. Verás, es que últimamente tengo una sensación muy extraña. Es difícil de explicar. Es como si alguien me estuviera observando. No poco, sino una persona, ¿sabes? Pensé que igual se trataba un fantasma. Así que le he preguntado a mi hermana. Que sabe mucho del tema. Pero me dijo que era poco probable. Eh. Aquí está. Así que no sé. Quizás tengo un alumno tímido que está esperando el momento justo para hacer caso y preguntarme sus dudas. A lo mejor no es eso. Si alguien sea me mira con mucha fijación. Si ves algo que vamos hablando, me tengo que decirme, ¿vale? De buenas hacerle yo un par de preguntas bien hechas. Vale. Me llevo mejor con Mila. No veo a nadie aquí observando Mila, la verdad. Se puede ir arriba, tío. ¿Qué hay arriba? La verdad que esto ni me he dado por mirarlo. Valdia deportiva. ¿Qué? El imparable será absoluta rasa de nuevo. Este famoso es el Snow World, número 2 del ranking mundial. Se ha coronado con la victoria del campeonato de Pueblo of Kairu. De duda racha. Con esta ya suma 6 victorias seguidas en competiciones de nuestra región. Bueno. Por ahí se puede ir a más clases. Actualidad dulce. ¿Qué? Mila, tío. Ofrece mucho más que aceitunas. Hay que encontrar las pastelarañas. Pero son más que libros. Son como recortes de prensa, ¿no? O los más escuchados. Lima cumple 40 años desde su debut en el escenario. Y son más bien curiosidades esto, ¿no? Esto ya es un poquito de texto. Vale. ¿Quién más tenía que...? ¿Quién más? He visto que podíamos hablar aquí en el vestíbulo. ¿Dónde está esa mujer? Aquí. Pero era la enfermera, ¿no? Anda. Perdón. He tenido que salir de la enfermería un momentillo. ¿Puedo ayudar en algo? No, pero voy a decirle que sí. ¿Cómo están, queridos? A ver, dame un segundo. Bueno, pues no... No quería que me curase, pero bueno. El trato de aventura es inevitable y sufrir algún rasgo... O sea, es un año de vez en cuando. ¿Qué? ¿Que se te hace raro verme fuera de la enfermería? Esperás, que estoy estudiando. He decidido intentar presentarme al examen de profesora de salud de nuevo. Mucho ánimo. Ah, eso sí. No quiero que pensé que esto ha sido por influencia de cierta personita que le está dando toda la búsqueda del tesoro. Bueno, tal vez sí. Aquí quiero engañar. Así que quiero darte la gracia por servirme de inspiración. Ay, que se me acaba el descanso. Deseamos el TV con el examen, ¿eh? ¿Te has granjeado la confianza de Vivi? Muy bien. Bueno, si el personaje tuviese unos años más... Podríamos ahí trabajar alguna cosita, ¿eh? Vale, en laboratorio de biología está nuestro tutor. Vamos a ir a ver lo que nos va a hacer es un repaso de la Pokédex y puede que nos dé algún regalito. No, puede que nos dé algún regalito, alguna cosa. Hola. Finio. Cuéntame. He registrado nada más, es que 200 especies. Mira, todos los atrapados Pokémon que habitan en el mar y otros en la montaña, así es que los hay en todas partes. Me he dejado llevar por la euforia una vez más. Gracias a ti mi estudio de los Pokémon va bien, Tompa. Toma, esto con agradecimiento. 20 velocos, wow. Pero sin embargo no es todo un profesional de la captura de Pokémon. Último, te propongo un objetivo ambicioso. Completar la Pokédex se entera. Intenta registrar 400 especies diferentes de Pokémon. Esto supone una labor titánica, pero si alguien lo puede conseguir es ser esto. Ya sabes, donde pongas el ojo. Hola, Pokémon. Eso intentaré hacer, Zenio. Eso intentaré. Un Pikachu ahí. Vale, pues nos vamos a mover de aquí al vestíbulo. Vamos al vestíbulo, parece que ya no tenemos más interacciones. Aquí, así que lo que podemos ir, lo que podemos hacer es ir a clases. Lo que pasa es que como voy a muchas clases, me voy a gobear, eh. A ver. Vale, hay clases 4, que estos son ya después de los exámenes que hicimos. Vale, venga, vamos a repasar alguna, venga. Vamos a repasar algunas clasecitas por aquí. Venga, vamos a hacer, eh. Clases de historia. Las historias son interesantes, eh. Las historias son interesantes. A ver qué me cuentan en la historia. Eso es sobre el foso. Sobre el foso de Parlea, por favor. Sobre, os pongo a un paradoja. A ver. Si sabe algo. Buenas, cabecillas, pesantes. Un día más viejos, un día más sabios. Hoy seguiramos desentrañando los maravillosos misterios que son de la historia de Sargeum. La clase anterior mencionó el área dorada de las expediciones que comenzó hace 2000 años. ¿Os acordáis? La que se centró en el área cero. Con una época larga, pues abarcó cerca de un milenio, sin embargo, ni una sola persona fue capaz de correr pie en su zona más profunda. Durante siglos, el Imperio Paleano invirtió sus recursos humanos y materiales en inspeccionar el área cero, sin jatimar gastos, y está como minando su poder. 200 años más tarde, es decir, hace 800 años, el Imperio se unificó con los territorios vecinos. De esa unión, nació lo que hoy en día conocemos como Paldea. Por cierto, ¿sabéis que fue por aquel entonces cuando se construyó ese mismo edificio? Obviamente he ido necesitando alguna que otra reparación y reformilla, pero quitando eso, se ha conservado tal y como era en aquella época. Este edificio resume la historia por todos sus poros. Uf, diría que mejora con cada año besar. Bueno, eso sí, obviamos esa horrendo bocón que le engasquetaron en la fachada posterior. Uy, tú no aprendes, ¿eh? Ha vuelto a mirarme directamente los ojos, lo siento, pero te he tocado otra vez. Venga, ahora sí. ¿Cuántos años ha pasado desde que se fundó esta academia? 800. Un segundo creo que solo fingías prestarme atención, pero yo me ganó. La academia en la que nos encontramos fue construida hace 805 años, para ser exactos. O sea que tiene 8 siglos a sus espaldas. Las instalaciones ofrecían tecnología de última generación, teniendo en cuenta la época, claro. Bueno, su currículo era innovador como ningún otro. Lo de ellos es el siguiente dicho. ¿Qué quieres saber? Naranja sabe comer. Por lo visto no era exclusivo de Pantia, sino que también se usaba en otras regiones. Otra clase más que se me ha estado hablando. Seguro que no me han levantado el reloj, ¿no? Venga, sí, sí, sí. La próxima es el parcial. Venga, pues la próxima es el examen parcial de historia, ¿eh? Vamos a hacerlo. Por lo menos vamos a intentar hacer todos los exámenes parciales primeros. Y así eso, después del octavo gimnasio. Es que esto al final, tío... Sí, bueno, te puedes parar aquí un poquito a hacerlo, pero... Es bastante texto, ¿eh? Es que es bastante texto. Dale, 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 dale. Un poquito de texto, un poquito de aventura, un poquito de texto, un poquito de aventura. Voy a ir compensando. Sería lo ideal. ¿Habéis estudiado un examen parcial? No, no he estudiado, pero bueno, da igual. ¿Qué nombre recibe el accidente geográfico que se encuentra en el centro de nuestra región? Posa de Paldeja. ¿Qué reposa la profundidad del área cero según los rumores? Contesor. ¿Hace cuántos años asumió el gobierno de esta región el Imperio Paldeano? Él. ¿Hace cuántos años se fundó la Academia? 805. ¿Quién quiera? Uff. Crecer no es, pero no sé si es aprender o saber. Vamos a decir aprender. Quien quiera aprender la naranja sabe comer. Uff. No lo sé. No lo sé. Ojo, vamos a revisar ahora la nota. La última no tengo clara si estaba bien. El resto yo creo que sí, todas. Vienes a por tus notas, 1.2 sobre 5. Nota mínima para probar los parciales, eso es un 3. Para los finales tendrás que sacar al menos un 4. ¿Y qué tenemos? 3 sobre 5. ¿Sí? He fallado 2. Esto es terrible, ¿no? He fallado 2. Vale, eso he fallado. He fallado la última. Y habré fallado la segunda. Digo yo. Vale, pues... Historia hemos llegado hasta el parcial, ¿vale? Ya las clases 4 son después del parcial. Vale, vamos a ver con lingüística. Venga, sí. Lingüística era el que nos hablaban inglés todo el rato, ¿no? Bueno, inglés, japonés y... Y francés creo que también. A ver, buen tío este, ¿eh? Oh, my dear friends. Me viene a ver que os encontráis estupendamente. Parece que hoy también nos toca pasar un rato juntos, ¿eh? Are you ready? Uh, se ha fallado. Eh, no se lo digo. A ver que lo pregunto otra vez. Are you ready? Yes. That's better. Muy bien. Come on, everybody. Mis clases tratan sobre la comunicación. Debe participar todo el mundo. Y lo bajo en la conversación será un triste monólogo. En la clase anterior aprendimos a elegir el buen sabor de algo en varios idiomas. ¿Os acordáis? La frase muy importante que debéis reservar para ocasiones especiales. No voy a leer todo porque he escuchado texto. I love you, you damn. ¿Qué significa? Te quiero. Excellent. Seguro que... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pum, pum, pum. Otras caras rojas veo. Don't be shy. La inocencia de la juventud. Eh, sí, 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 sí. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Os hablo desde la experiencia. No sé qué. La bronca. El wife. Eh, mis amantes. Aquí el consejo de hoy. Cuando os peleéis con alguien no seáis testarudos y disculpad lo que es posible. Vale, vale. Vale, gracias. Adiós. 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 Bueno, la verdad es que vamos bastante más rápido si me salto el texto, eh. Si me voy saltando el texto, vamos bastante más rápido. Vale. Supongo que ahora toca el examen de esto, ¿no? Y el examen de esto, ¿qué va a ser? Ponerme las frases y que yo te diga qué significa, o qué. Menuda mierda de examen vamos a tener, ¿no? Vamos a darle, pero... Me parece a mí que esto no va a ser muy difícil. Son cinco preguntas. Espero estar más listo que el anterior. El anterior es que, sinceramente, la última verdad que me la he jugado, no tenía claro si era aprender o saber. Y no sé cuál es la otra que he fallado, tío. Creo que ha sido la segunda pregunta, pero no la tiene muy clara. Lo he inventado un poco. Bueno, ¿qué me dicen? Se les ha llegado el día del examen parcial. Relax and do your best. Ready, start. ¿Qué significado tiene las siguientes expresiones? Vale, si es esto, va a ser muy fácil. Thank you. Gracias. Arigato. Para alabar el buen sabor de algo. Delicious. Ni hao. Indica la expresión que no encaja con el resto. Je t'aime. Je t'aime what I need. Each liabedit. Bueno. No sé. Es que la única que conozco es je t'aime. El resto no sé. Bueno, no sé si será bueno en italiano. Je t'aime. Es que no sé si el resto significa te quiero, la verdad. ¿Cuál es el primer paso para tener una comunicación más fluida con tu interlocutor? Pues elogiarlo. ¿Cómo será el profesor de lingüística tan querido por todos? Silvio. Hands up. Se acabó el examen, my dear friends. ¿Puedes darle un respiro a los lápices? Bueno, espero que hayáis respondido bien a todas las preguntas, sobre todo a la última. En cualquier caso, good job, everyone. Podréis consultar los resultados en secretaría. Vale, vamos a consultar el resultado, pero yo creo que ha ido bien. Vale, hemos hecho un par de exámenes parciales. Hemos leído un poquito de texto del libro de Escarlata. Creo que es buen punto para... Eh, vamos a ver, no sé. En cuanto a DVD, la nota del examen este. Punto A sobre 5. Muy bien, muy bien, muy bien. Y tenemos un 4 sobre 5. Pues ha fallado una. No sé cuál ha fallado. Habría fallado la del Yetem, que esa me la he inventado. Pues que no sé ni idea qué significaba el resto. Es que no sé, me han visto cara aquí de... Me han visto cara aquí de divino, ¿eh, tío? Yo qué sé, las que son... Si me las pones en inglés o en francés todavía te lo saco, pero... Si empiezas a mezclar más idiomas, yo qué sé, tío. No sé en qué idioma me estaban poniendo las otras dos expresiones. No sé si será japonés o... Yo qué sé, tío. Bueno, vamos a movernos, ¿no? Venga, vamos a movernos al pueblo Zcailu desde aquí. Creo que desde ahí, creo. No lo sé, no estoy seguro, pero vamos. Imagino que sí, desde aquí podemos ir hasta Sierra Napada. Ese es el objetivo, ¿eh? Creo que podemos hacerlo, no sé. Pero tiene que confirmar el juego. Si yo puedo llegar desde aquí. Ahora, ahora... Ahora vamos. Vale, 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 vale. Pueblo Zcailu. Coraydon. Vamos a dar una vueltecita. Vale, por aquí no hemos ido. Por aquí no hemos ido. Ostras, una incursión aquí al lado. Y el Flamigo aquí en el frío. ¿Qué hace el Flamigo aquí? Vale, Avalu, Southwark, Vermite. No sé por qué me había aparecido ver un objeto. Ah, sí, sí. Yo no lo creo, Bar. Serán Gryopar, ¿no? Gryopar será la pronunciación. Lo que sé. Se ve un tropeón por ahí abajo. Ahí hubo visto un trainer. ¿Qué? No te he visto, tío. ¿Qué llegó? Llegó el Ticatón. Me han curado ese principio. Me han curado la enfermera. Déjame pasar, por favor. Déjame pasar, déjame pasar. Cetóbel, déjame. Vale. Ahí. Hola. Entonces yo tobillo con una roca del camino. A lo mejor un combate me distrae del dolor. No lo sé. Vamos a comprobarlo. Repartido de Iker. Uh, sale un poquito Iker. Tiene un Delivir. Y él lo vola, borra. Te vas a comer un martillazo. Te vas a comer un martillazo, Delivir. Te lo vas a comer, te lo vas a comer. Uh, que solo tiene un Pokémon encima. Juan Martillo, con los aliados, Carrer. Venga. Chao, 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 Delivir. Vaya bien. Me ha parecido el nivel 35, el Delivir. Si eso es así, es muy poquito. Si eso es así, es muy poquito. Movimiento, movimiento ya. Esto. Esto lo pillamos y esto lo me dice. Hacia Pueblo de Skylu, hacia el gimnasio de Sierra Napada. Ah, pues eso es lo que yo quería ir. ¿O a otro de primeras? Vale, espérate. El Tinkazo no tengo el 48. Yo creo que ya el 48 debería habernos sacado del equipo, ¿verdad? Sí, yo lo voy a sacar ya del equipo. A ver, Colmi Largo. A ver, es que tierra es débil contra hielo. Hostia, menuda estadística de ataque y de defensa. Qué maldita locura. Vale, pero no te voy a poner en el equipo. No, porque creo que el hielo es débil, así que no. Ya después de eso, veremos si lo pongo en el equipo. Probablemente sí. Y ahora mismo, bueno, por hacerlo un hueco a alguien. Vamos a ponerme en el equipo porque... No lo voy a usar para el gimnasio, pero sí lo voy a poner en el equipo. ¿No está curado? Algo en el momento. Pero si la enfermera me ha curado, tío. ¿La enfermera qué pasa? ¿Sólo me ha curado los seis que llevaban en el equipo? Parece que sí. Vale, el Kupchol, no sé qué. Mira, lo hace todo él por aquí. ¿Alguno de Shiny? No sé cómo es Shiny, pero parecen todos iguales. Vale, ya me voy fijando, tío. Ya desde que me ha salido uno, me voy fijando, por si acaso. Esto baja. No sé a dónde, pero es que me da a mí que tampoco me interesa. ¿Es por ahí arriba? Pues es por aquí arriba. Buah, aquí ya ni aparece un Pokémon. Vale, vale, sí, sí. Vale, vale, sí, 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 sí. Se aparece, se aparece. Vale, vamos a pillar esto. Podría ponerme alguno que me acompañe, ¿no? En plan, alguno que vaya aquí fuera. Rebabrube rápido, tío. Para ir recogiendo las pasas del suelo. Llevo tres medallas. ¿Cómo? Amigo, igual te has flipado un poco viniendo aquí, ¿eh? Si solo tienes tres medallas. Igual te has flipado un poco. O no, ¿eh? No sé, igual va sobradísimo de nivel, pero... Permíteme dudar, ¿vale? Permíteme dudar. Vale, voy a usar unos cuantos caramelos porque veo que estamos en regular de nivel. Vale, al armarucho le voy a meter los 17 que tengo y los 35. Y le voy a meter otros 10M. Vale. Y ahora. No, no, no. Sí, sí. Y otros 10M al pamo. Y otros 5, me lo vi. Eso es. Vale. Y si nos ponemos tontos. Y nos vamos a poner tontos, le vamos a soltar otros 5 al Tauros. Y ahora sí estamos en condiciones de combatir. Venga, armaruch. Armaruch que eres psíquico. Y este señor es... Es un karateka. De hecho, armaruch puede aprender psíquico. Pero en plan, que puede aprender la MT de psíquico, que la tenemos por ahí. Se lo voy a enseñar, ¿no? Así que tampoco tenemos un pato de psíquico mejor. Tenemos la psíquico carga. Que era una onda psíquica que causa daño físico al objetivo. Aunque... Usa no este ataque especial, pero hace daño a la defensa física del rival. ¿Cómo podemos hacerle psíquico? Y... Sí, vamos a hacerle psíquico y ya está. Y adiós la psíquico carga. Y puede aprender lanzalladas, pero bueno, tiene la llama embrujada. Yo creo que está guapo. Y venga, vamos a probar armaruch. Que es un poco... Aunque no... Que me mola, ¿eh? Me mola el diseño. No lo había puesto en un equipo porque es fuego y tenemos al inicial. Pero para este gimnasio va a venir bien. He conseguido otra vida de gimnasio, pero no ha pasado la entrevista. ¿Qué entrevista? Karteka Nathan. ¿Qué entrevista? No sé a qué se refiere. Vale. Paumot, eléctrico, lucha a nivel 35. Psíquico. Satizar, es más rápido que el armaruch. Vaya. Bueno, psíquico llega a la carrera. Adiós. Solo tiene el Paumot. Parece que sí. Ríe. ¿Cómo posible perder contra un crío a pesar de tener 3 medallas de gimnasio? Amigo, tengo 7. Tengo 7. Te las enseño. ¿Te reviento con mi rebabrum o qué? No te rías, no te rías tanto, no te rías tanto. No te rías tanto, te rías mucho. Rebabrum, ¿me haces un favor si vas recogiendo objetos, eh? Rebabrum, ¿ves eso? Rebabrum, ¿de verdad tengo que pasar por encima para ver que lo cojas? ¿No te puedes enfiar un poquito? Eh, un Karegonel. Tira, tira. Tira, joder, que no tiraba a Bokemon. Hola. Hola, ¿qué tal? Karegonel, ¿cómo estamos? ¿Los trabas? No hay huevos. No hay huevos, Karegonel. No, no hay huevos. Vale, eh, ¿qué le hacemos? Un cabeza de hierro igual lo mata. Golpe de cabeza. No le puedo hacer otro porque lo mato. Mitad de vida, mitad de vida ultra-gall. Sí, ¿no? Sí, ¿no, Karegonel? Hombre, tampoco te vayas a poner muy pesado. Uno, dos, tres. Karegonel. ¿Vas a tener una oportunidad más? O aceptas la oportunidad de entrar a mi equipo, o mueres. Yo he avisado. El que avisa no es traidor. Lo siento, amigos. El que avisa no es traidor. Ya encontraremos otro. Ya encontraremos otro. El que avisa no es traidor. Yo he avisado al Karegonel. ¿No ha querido atroparse? Pues mueres. Y el gimnasio aquí delante. Vale. Bueno, veis que tampoco había mucha historia para llegar al gimnasio. Que es que estábamos al lado. Desde el pueblo llegábamos en un momento. Paisaje nevado. A ver, desata uno nevado durante cinco turnos y no sé qué, no sé cuánto. Mira, ahí está el estadio. Vale, ahí está la entrada. La entrada al gimnasio. Vale. Mucho antihielo por aquí. Pues... Un inimigul. ¿Cuántas monedas llevaré, tío? Un inimigul. Antes de acabar, a ver. Monedas inimigul que llevo. A ver, voy a volver rápido porque tiene que ser uno que lleve más de cien seguro. Se va a ver la cifra. Con tres dígitos. 515. Vale, algo más de la mitad. Pero todavía me quedan muchísimos, ¿eh? Pura mi Pokémon. Vale, pues curamos, chicos. Guardamos spawn aquí. Y... Lo tenemos ya todo listo para enfrentar al líder. Voy a... Antes de acabar, vamos a ver si encontramos al inútil este de Cryobal. ¿He vencido a suficientes entrenadores? ¿Han usado nada? 18 entrenadores, hombre. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Oh, buen tisca. Oh, vale. Vale, vale, vale. Está bien. Ah, mira, 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 mira. Ahora aparecéis, ¿eh? Ahora aparecéis, ¿eh? Oh, es para acá, anda. Es para acá, anda. No te vayas muy lejos, no te vayas, no te vayas. Eh... Venga. Atrápate de la Velofol ahora, ¿no? Ah, venga, te he pillado así por la espalda, sorprendido. Está muy bien que no sabe qué es lo que está pasando. Ay... Se ha visto sorprendido, ¿eh? Llévate un golpe cabezal. Y se amedrenta. Venga, y te jodes. Y te jodes y te amedrentas. Y te meto... Venga, y te quedas en rojo. Y te amedrento dos veces, ¿eh? Venga, ya lo te tiro a la Ultra Ball. Y te vuelves a escapar. No, no, venga. Y ahora te vuelves a escapar. Aquí me quedo esperando. Venga. Eh, creo que ganan... Al final las cosas creo ganan... Por las malas. Eh, creo que ganan... Por las malas las cosas. Venga, ya está. Arramado. El 360 en la Pokédex. Pokédex en la que llevo... Yo que sé, llevo muchísimos. Por cierto, Snorub y Frostla. Frostlas he visto varios. No he visto ni un solo Glally, ¿eh? Curioso, ¿eh? Curioso que no haya visto ni un solo Glally. Eh... De hecho, vamos a mirar. 263 atrapados. ¿Esto qué? Si entramos aquí, ¿qué pasa? Si entramos aquí al pase de abajo... Un Amigobol. Lo siguiente es una piedra alba. Vale. Eh... ¿Algo más que podemos ver aquí? Creo que no. Bueno, podemos ver el perfil. Hostia, por un momento me he asustado. Y he dicho, ¿cómo que varios colores enfrenta a los tres? Vale, claro. Porque Paumi... Y me está contando las evoluciones Paumo y Paumot. Vale, vale. Bueno, chicos. Eh... Aquí, frente al gimnasio de Sierra Anapada. Dejamos el episodio de hoy en el siguiente. O sea, en el siguiente gimnasio. En el siguiente gimnasio. Se viene. Se viene, chicos. Último gimnasio. Nos vemos en la próxima. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!